con más tecnología, capacidad exportadora, escala e impacto local, que en cada parque industrial haya una escuela de oficio y haya fundamentalmente cada vez más valor agregado en origen. En esto hemos trabajado con cada una de las provincias, con cada una de mis compañeros y compañeras gobernadores, en explicar cómo sigue la segunda etapa del acta de reparación histórica que les ha permitido avanzar con el respaldo popular como se ha ratificado en el día de ayer en la provincia del Chaco. Y saludos de aquí a Domingo Pepo y a Coqui Capitanich. Y también mi satisfacción de Juan Manzur consolidado como flamante gobernador de Tucumán. ¿Por qué? Porque le propusimos al pueblo tucumano cómo sigue Tucumán la cuna de la independencia desarrollándose. Domingo, vení Pepo, vení, no, subí, no te vas a quedar ahí, Pepo. Quiero saludar especialmente a Gerardo Zamora, que lo ve ahí. Gracias Gerardo. Y desarrollo es eso, es integrar cada vez más la educación, el trabajo, el campo y la industria. Vamos a institucionalizar un diálogo constructivo, agropecuario, federal, nacional, que incluya a los pequeños y medianos productores del campo, a las provincias productivas de las cadenas, esa de valor que necesitamos potenciar cada vez más, a organizaciones técnicas y profesionales, a las universidades, a los trabajadores del campo, así también como la banca pública y la banca privada. Yo, que les quede claro, no quiero de la Argentina un paraíso financiero ni un paraíso fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo. Un paraíso productivo, en donde todo aquel que pueda trabajar, trabaje, le vamos a dar las oportunidades. En donde todo productor produzca, en donde el Estado apoye, estimule y proteja. Por eso, a los emprendedores, a los pequeños y medianos productores, industriales, láncense a sembrar y producir cada día más. Yo les garantizo que van a tener rentabilidad, que nuestros pequeños y medianos productores estarán cada día mejor, y que vamos a seguir atendiendo el consumo popular con alimentos de calidad y a precios justos, cuidando el mercado interno. Nuestro espíritu es frentista y apuesta a la transversalidad en las ideas, en la política de Estado y en los hombres que la lleven adelante. Promovamos, hoy más que nunca, esa cultura del encuentro detrás de estas políticas, los valores de la igualdad, la fraternidad, la tolerancia, la diversidad, la libertad de expresión, la independencia de los poderes, son pilares de nuestra democracia. Allí va todo nuestro compromiso. Y yo les agradezco de corazón por acompañarme en este momento tan especial de mi vida personal y mi vida política. Gracias por esta expresión de confianza. Yo estoy convencido de transitarlo exitosamente y que fundamentalmente lo vamos a hacer juntos. Vengo del mundo del deporte. Yo sé que nada se consigue sin esfuerzo, sin planificación, sin organización, sin la voluntad de superar las adversidades. Y la política es eso, es voluntad. Por eso llegué hasta aquí. Por la voluntad y las ganas y la responsabilidad. Porque Argentina necesita cada día más de mayor integración. Y así, la victoria que viene ahora será la victoria de todos, la victoria de más y mejores derechos, la victoria del trabajo en blanco, la victoria de la calidad educativa, la victoria de la ciencia y la tecnología, la victoria de la casa propia, la victoria de la industria, el campo, el comercio, la construcción, la victoria de la soberanía energética, la victoria de cada pueblo, de cada localidad y de cada provincia, la victoria de un país cada vez más federal, la victoria de estar cada vez más conectados y más integrados, la victoria de hacerlo cada vez mejor, desarrollar no es cambiar, es construir a partir de lo construido. Porque si no, no hay nada para desarrollar. Porque si no, la Argentina, siempre seguiremos hablando que es un país potencial, desarrollar quiere decir evolución, progreso, producción, trabajo. Es un crecimiento que nos lleva hacia ese gran futuro. Desarrollar es ir detrás de una ilusión, de un proyecto, el desarrollo que es un viaje de esta Argentina a la Argentina que soñamos, a la Argentina que está dentro de cada uno. Yo vengo a proponerle definitivamente esta agenda del desarrollo nacional. Solo les pido que me den la oportunidad para llevarla adelante. Y de esta manera estoy seguro que lo vamos a hacer bien. Y cada día sé que lo podemos hacer cada vez mejor. Poco a que el 25 de octubre elijas tu victoria. Seguir avanzando. Yo sé que vas a elegir un futuro mejor para vos y para tus hijos. Vayamos a buscarlo. Lo vamos a tener. Yo les aseguro que lo vamos a tener. La victoria del próximo capítulo de este proyecto, el desarrollo argentino. Y a partir de la victoria popular, que en definitiva será la victoria de la gran Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este acompañamiento, por esta demostración de confianza y hacia la victoria de todos. Gracias. Yo sé. Yo sé. Es el desarrollo. En vos está la pena y la victoria. La victoria que viene ahora. Que es la de todos. Gracias. Yo sé. Vamos llegando con la vez de la victoria. Yo sé. No clave duda que contigo es el camino. Yo sé. Que no estoy solo, hay un país que va conmigo Yo sé Hay un pulmón obrero, hay sangre y hay memoria Yo sé Vamos llegando con la vez de la victoria Yo sé Que mi país se llama la gran Argentina Yo sé Estoy poniendo mi lealtad y mi pensamiento Yo sé Toda la fuerza, mi deber y el cumplimiento Yo sé Vamos llegando con la vez de la victoria Yo sé No cabe duda